River y Colombia, un amor inquebrantable. Hola, estos debates de fútbol, soy Alan, y hoy presentamos los colombianos de River. El primero fue Juan Pablo Ángel, quien integró una delantera letal, apodada de los cuatro fantásticos, junto a Saviola y Mar, Ortega y el mismo Juan Pablo. Se conservó campeón de la apertura 99 y de clausura 2000, 62 goles en dos años con el millonario. El segundo fue Mario Yepes, que estuvo del 99 al 2001, recordado por el Caño de Riquelme y 101 partidos en Núñez. Después, llegaría Jefferson González en 2002, Bibriescas en 2003, Patini en 2004, Radamel Falcao García en 2005, donde pudo dar el salto a Europa, y lo siguieron Toja, Nelson Rivas y Carlos Valencia. Luego, un año antes de la era Gallardo, llegaría Eder Alvarez-Balanta, y junto a él, aterrizó Carlos Carbonero y Teófilo Gutiérrez, este último clave en la sudamericana 2014. Llegando al presente de River, nos encontramos con Rafael Santos Borré, quien es actualmente el máximo goleador de la era Gallardo, con 55 goles en 149 partidos, levantó 6 títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2018, donde nuestro siguiente en la lista, Juanfer Quintero, hizo un verdadero golazo para darle este título al millonario, en Madrid, frente a su máximo rival. Finalmente, llegaría Jorge Carrascal, y hace unas semanas, Miguel Borja se convertiría en la última conexión entre River y Colombia. Llegó un nuevo goleador colombiano a River Plate, que podría salir mal.